Yo no soy de cartón, tampoco de madera Y llorar por amor, no lo hace cualquiera Ya respiro dolor, el olvido no llega En uno de los dos, el adiós deja huellar Negar mi situación, no va con mi esencia Sufre mi corazón, me tocó ser la prensa Al quedarme sin ti Mi alma refleja, que todo te lo di Y son las consecuencias, me vestiré de gris Hasta que alguien venga y te saque de mí Y se vaya mi tristeza Negar mi situación, no va con mi esencia Sufre mi corazón, me tocó ser la prensa Al quedarme sin ti Mi alma refleja, que todo te lo di Y son las consecuencias, me vestiré de gris Hasta que alguien venga y te saque de mí Y se vaya mi tristeza Y se vaya mi tristeza, al quedarme sin ti Mi alma refleja, que todo te lo di Y son las consecuencias, me vestiré de gris Hasta que alguien venga y te saque de mí Y se vaya mi tristeza